¡Studio Robota presenta! ¡Perdidos en el Éter! Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia. ¡Sí! Una dimensión donde Tesla todavía está vivo. No solo eso, sino que también es un arma inmigual. El bien. Listo, Andrago. Los prisioneros están asegurados. ¡Uh, macho! Estas son las fantasmas ideas para condenar a los fatales, montarrojos y otros delincuentes son nuevos para siempre. Y la verdad. ¡Sí! ¡Era cierto! ¡Estos documentos secretos del Pentágono lo prueban! ¡Soy Lucas creó los Milichlorians porque perdieron apuesta con Spielberg! Buscando el bienestar de la humanidad, viajan a remotos mundos paralelos, persiguiendo tesoros artísticos de incomparable valor. ¡Eh! En este Kiojo de Tierra 245 tienen ejemplares del número uno de Asian Comics. ¡Y a solo un dólar! ¿Cómo dice el señor Kiosquero? ¿Cómo que porque nuestro billete tiene a Washington y no es el gran Batman? Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter. Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afiles, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque ser extraño tiene su ciencia. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas noches y bienvenidos al programa número 228. ¡Gracias! 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 Hoy puede un día X después de X hora que para vos ya se hizo tarde. Para mí ya está. Y bueno, hemos regresado después de estas vacaciones que se tomó el programa, nos tomamos casi todo enero porque tuvimos un programa la primera semana y nos acabamos de tomar casi todo febrero porque está terminando, esto va a estar subido el 28. Pero vamos a estar cumpliendo con la regla que... El último día del mes estamos. No, no. Que la regla de ya hace varios años, creo que unos 4 o 5 años, que todos los meses hay perdidos en el éter. Desde que empezamos a ser semanal el año pasado, era obvio que en alguno de los meses no iba a poder ser porque íbamos a necesitar vacaciones. Pero por lo menos pudimos meter un programa enero y un programa en febrero para seguir cumpliendo. Profesor Dinosaurio, ¿cómo le va? Bien, bien. Me alegro, me alegro. Bueno, cosas para comentar. Vamos a decir primero cuál es el tema del programa de hoy y después charlamos de alguna cosita, como el ojo, cariesa, ¿no? Dale. Hoy tenemos la sección del programa que se llama Earth Trek, que es sobre nuestros viajes. En esta oportunidad el profesor Dinosaurio y yo, en compañía de mi esposa y madre del profesor Dinosaurio, estuvimos en Estados Unidos, estuvimos en las parques de Disney. Lardearon bastante, supongo. Lleamos un montón y estuvimos en New York también, de paso visitando mis pagos natales. Y bueno, tenemos un montón de cosas ñoñas para contar. Y alguna que no es tan ñoña, pero que a ver, a ñoño le gusta el viaje, le gusta lo nuevo y todo eso. A ñoño le gusta viajar. A ñoño le gusta viajar y cuando se puede hay que aprovechar. Bueno, cosas para hablar. ¿Se viene Motivo de Comics en dos meses? Poquito, 25, no, menos. 24 y 25 de mayo si no me equivoco, pero es por fines de mayo. 25 de mayo, así que ya van a estar la mesa de rol. Sí, estamos planeando, digo, estamos empezando a planear en realidad este año, venimos medio atrasados. Pero, está, tenemos medio definido el tema, va a ser el año del cuchillo. Y todas las estrellas van a tener que ver algo con cuchillos. Con cuchillos, mirá, bien. No sé por qué es el año del cuchillo, ¿por qué se le ocurrió? Porque tenía ganas de hacer cuchillos, viste, viste que el año pasado nosotros hicimos un dado gigante, una masa con dado. La Morning Star. Este año tengo ganas de hacer cuchillos, entonces voy a hacer muchos cuchillos para poner en el stand. Y la idea es decorar con cuchillos y que las historias tengan que ver siempre con un cuchillo. Un cuchillo místico, un cuchillo de esto, un cuchillo que es la clave. Cada master va a tener que inventar una historia con un cuchillo. Metiste un cuchillo ahí. Este, bien, bien. Bueno, y va a estar a Gascom, va a estar perdido ese letter. Vamos a ver qué más cosas hay para este Montego Comics, que son los 15 años. 15 años. 15 años, va a estar la torta de 15, el vestido y todo lo demás, ¿no? Es este, ¿no? Sí. Es este. Es este, sí. Perfecto. Tendría que haber sido el año pasado, pero hubo una suspensión de un año, así que... Pará. ¿Son las 15 ediciones de Montego Comics o son los 15... No, son los 15 años. El primer Montego Comics fue en 2002. Son los 15 años. Son los 15 años. No, son las 15 ediciones. Son los 15 años. Bien. Claro, es una diferencia, sí, sí. Sí, sí. No, no, impresionante. Igual, 15 años de una convención acá en Uruguay. Bien, más cosas. Los Oscars. Los Oscars. Los Magurnos. Todos estuvimos ayer, el que no lo vio, los enteró de mañana, la cagada que se mandaron con el Oscar a la mejor película, el final, que era La La Land y que al final era Moonlight. Yo quiero comentar un par de cositas. Una es que hubo tres Oscars, los tres primeros a los que estaban nominadas, que fueron ganados por películas de género fantástico y ciencia ficción. Sí. The Arrival metió edición de sonido o mezcla, no me acuerdo. Mezcla de sonido. Mezcla de sonido. Después... The Arrival ganó otros más. ¿Eh? The Arrival creo que ganó otros más. The Arrival creo que metió uno más, pero Suicide Squad metió maquillaje y pelo. Que debería haber ganado... Ahora quiero hablar un poquito de eso también. Y ganó Criaturas Fantásticas, si dónde encontrarlas, ganó Fantastic Beasts and World of Indians, porque me cuesta decir ese nombre. Si me cuesta... A parte de vestuario. A parte de vestuario. Por un lado yo estoy contento de que Hollywood se saque el plurito de la boca y que cuando están nominadas películas fantásticas en maquillaje y vestuario, no gane una recreación de época o algo, que por hermosa que sea, lo único que hacen es recrear algo que ya existe y que tenés fotos y montones de ejemplos. Es un laburo de la gran puta. Sí, no se discute. Y además tenés que pensar, este personaje, por qué usa esto, por qué tendría esta manga así, es un montón. Pero los que hacen cosas fantásticas tienen que hacer eso y además imaginar. No, no, eso no se discute. Ahora, lo de Suicide Squad y Star Trek, yo vi un montón de gente... Primero vi un montón de gente súper quemada porque no les gusta Suicide Squad, porque no les gustan las películas de DC actuales, llorando por eso, me tienen un poco podrido. A ver, a mí me gusta Suicide Squad, me parece que si vamos a jugar maquillaje, con Croc solo no alcanza para ganar a todo lo que se hizo. Pero primero que no es maquillaje, es maquillaje y pelo. Vamos a empezar por ahí. Pelo no había demasiado. No, pero había. Y segundo, yo primero quiero pararlo a la gente que está llorando porque Suicide Squad Ganó, no porque Suicide Squad le ganó a Star Trek. En este programa a todos en general, creo que en las películas de DC nos han gustado. Sí. Pero hay gente que no solo no le gustaron, sino que aprovechan cualquier momento para tirar mierda. Cualquier oportunidad para tirar mierda. Y no entiendo lo importante con la película de superhéroes, gané Oscars. Segundo, mucho de lo que la gente cree que es maquillaje en Star Trek es CGI también. El movimiento de los tentáculos, una mina, o sea que... Sí, sí, ese efecto que sí. Por otro lado, Ali Uya, Ali amiga del programa y amiga personal nuestra, Ali es maquilladora, profesional. Ali dijo, miren que no solo se trata de qué monstruo creaste, qué careta creaste, sino de cuán difícil es el trabajo y la continuidad. Primero, los personajes de Suicide Squad tienen maquillaje y arriba tienen heridas. No es Kirk con una herida, es Harley Quinn con el maquillaje blanco y heridas arriba. Y además tengo que admitir los detalles que le ponen al maquillaje en Suicide Squad, por ejemplo, el labial corrido de Harley Quinn. Permítame tu agarrado. Y segundo, Ali decía esto y es muy importante tenerlo en cuenta. Sí, miren esta alienígena con cabeza de caracol que hay en Beyond, que es muy buena. Esa máscara la hicieron una sola vez y se la aplicaron a la actriz de vuelta una y otra vez. En cambio, en Suicide Squad, todos los días de, ¿qué habrán rodado? ¿60 días? Había que volver a maquillar a Harley Quinn igual. Había que volver a maquillar a Killer Croc igual. Había que volver a maquillar a La Encantadora igual. Había que volver a maquillar los tatuajes del diablo iguales. Esas son cosas que la gente no está tomando en serio. Simplemente está posteando fotos de Star Trek al lado de fotos de Suicide Squad y nunca ponen una foto de Croc. Sí, que en realidad tendrían que discutir, digo, si se alcanza con Croc para conversar lo otro. Pero es que no es que alcanza con Croc. Alcanza con Croc y todo lo demás que acabo de nombrar que dijo Liuya. No es sencillamente... Porque está bien, la careta de monstruo está genial, pero la hicieron una vez. No es solo diseño de maquillaje lo que están prendiendo. Es el esfuerzo que le ponen al diseño y a la aplicación en toda la película y todo el tiempo es igual. Y además hay dos personajes de Star Trek Beyond con maquillaje que están todo el tiempo en pantalla. Que son el villano y Shaila, la nueva integrante de la tripulación que ahora seguro que va a ser permanente porque no tenemos más a Chekov. Después, todos los demás aliens aparecen en 5 segundos. Hasta Kinsen, el gnomo ayudante de Scottie, tiene mucho menos papel en esta que en las anteriores. En cambio, en Suicide Squad los personajes maquillados están todo el tiempo en cámara. Y la mayoría de la gente que está llorando, está llorando en Facebook porque no le gusta a Suicide Squad y no le gustan las películas de DC y deja que eso tape todo lo demás. Sí, entiendo que es molesto que se queje. Yo de todas maneras digo, me sigue gustando más. Pero está perfecto. Pero podés decir, me gusta más el maquillaje de Star Trek. Lo que no es válido decir es, en Suicide Squad no hicieron ningún maquillaje que costara trabajo. Piensan que porque pintaron a Harley Quinn y que cualquier cosplayer lo hace, los cosplayer lo hacen para 12 horas de un evento, no lo hacen para 60 días de filmación. Y se tienen que retocar de otra vez. Todos los días igual, sí. Y no importa si se te corrió en un momento. Es muy distinto el laburo. Para mí es muy distinto. ¿Tenemos mensajes? ¿Lo dejamos para el final? Ahora. ¿Ahora? Bueno. ¿Tenemos mensajes? Matías Gorfain dice sobre Carrie y música de Bowie. Mañana lo escucho y dejo mis comentarios por acá. Nunca dejó los comentarios, pero bueno, espero que les haya gustado. O capaz que sí y se me traspapeló, porque yo iba recibiendo comentarios en... ¿Estuvo Sanchis? Sanchis estuvo hace meses. No, no, por música de Bowie, viste. No, pero bueno, puse Rebel Rebel. Puede ser que a veces se me haya pasado algún comentario, porque los recibí mientras tuve de viaje, voy a revisar después. Pablo Correa dice, me encantó el homenaje que hicieron, una salada a Carrie Fisher también. Bruno dice, muy bueno, informativo, una grosa, en serio. No Bruno Conti, sino un oyente. Y Paco descubrió el programa con Rebels, porque acababa de ver la serie y buscando más información se encontró con el programa de Rebels. Le encantó mucho el podcast. Y automáticamente es un nuevo fan. Felicidades. Muchas gracias, Paco. Y después vio, estaba disfrutando el programa de Rogue One. Muchas gracias, genial comentario de Vero. ¿Cómo piensan que una compañía Disney que mató a la mamá de Bambi y a Mufasa no iba a ser capaz de matar a todos en Rogue One? Obvio. Genial programa. Y le quiero mandar un saludo grande a Diego de La Tortulia, que nos preguntó hoy mismo cuándo vuelve Perdidos, y yo le dije mañana. Hoy grabamos, mañana volvemos. La Tortulia no ha vuelto todavía. Volvieron con un episodio extra que tenían guardado. Sí, lo vi. Y volvieron con La Truchulia, que hicimos con Munesia, profesor de un sorio del Dr. Hugo, como fan fiction. No, Diego dijo que era el universo expandido, así que somos casi canon. Somos en Ultimate Universe. ¿Terminaste de ver O.A. o no? Terminé de ver The O.A. anoche. ¿Y qué te pareció? Me pareció en general lo que me pareció desde un principio. Podría haber sido mucho más corta. Creo que la historia que cuentan la podrían haber contado en la mitad de los capítulos, o en cinco. Sufre un pequeño problema de velocidad. Pero me gustó. Y sé que hay gente que está decepcionada con el final, y a mí me gustó, ¿sabes por qué? Porque no me gustan... No me gustan, no. Pero cada tanto quiero que una serie no tenga un final perfecto y redondo y magnífico. Y creo que las quejas que escuché de gente que no le gustó demasiado el final provienen más de gente que no está acostumbrada a ver fantasía. A mí en realidad me da la sensación de que quedó abierto. Ya confirmaron la temporada 2. Bueno, si escuchan ruido de vehículos y eso es porque estamos grabando al aire libre. Estamos en un jardín. Estamos en el patio. Y bueno, la muchacha que es la protagonista es co-guionista y co-creadora. Y no es lo primero que hace ella de este género. Y no es lo primero que hace en colaboración con el otro tipo que se llama y de ella no me sale el nombre y el compañero es Zach Bachmansick o algo por el estilo. Empieza con Batman. A ver si yo te comentaba que para mí tenía no explícitamente pero hay un sustrato que es muy castaneda, viste. No, totalmente. Totalmente. El alcanzar la otra dimensión las formas animales todo eso, ¿no? Sí. Vos estás mejor preparado que yo para decir. Todo lo de aprender movimientos para alcanzar una nueva dimensión tiene que ver con los pasos de poder de castaneda y todo eso. O sea, del chamanismo en general, va. Yo digo castaneda porque es lo más fácil de llegar, digamos. También me hizo acordar ahora que lo pienso un montón a cómo es la magia en Shadowrun antes del despertar. Que los locos tienen que hacer rituales cansadores y eternos para poder lograr un efecto mágico en vez de chasquear los dedos. y el cuerpo tiene que aprenderlo. Sí. Por eso lo tienen que practicar hasta que el cuerpo hace la armonía exacta, digamos. Y tiene mucho que ver con todo el tema que hablás del yamanismo y del misticismo y de... del tema de cansar al cuerpo. Como los hijos del éxtasis del mage que éxtasis no significa placer necesariamente que al éxtasis se pueda llegar por cansancio o por dolor. Para mí tiene mucho de eso. Y las actuaciones son todas fabulosas. Todas. Sí. Desde el más pequeño y el más grande. Me pareció interesantísimo. ¿Viste el muchacho trans que hay? Sí. El actor es un actor trans. Es algo que Netflix también hizo hace en Sense8 que la mujer trans es una mujer trans también. No lo he visto todavía. No lo he visto todavía. Tiene una banda parecida también por momentos. Recomendamos The Away y después haremos alguna notita. Cuando haya más gente la haya podido ver y podamos hablar con spoilers, ¿no? Sí. Porque como que no hay mucho para decir sin los spoilers. No, es que en realidad digo la historia no es que sea sencilla pero que se te va muy fácil de las manos comentar. Sí. ¿Sabés qué? Recién hicimos un cortecito en la grabación porque llegó la pizza. Ustedes no lo notan porque lo tratamos de enganchar como siempre pero yo les debero la magia detrás del micrófono y me di cuenta de una cosa. Este es el primer programa de la temporada. No del año porque tuvimos un enero pero sí de la temporada. Y es nuestra temporada 15 también. Wow. Porque viste que las temporadas siempre van un año atrás de los años que tiene un programa. Un año adelante, perdón. Si Montevideo Comics tiene 15 años y nosotros empezamos el siguiente año del primer año de Montevideo Comics y se las cuentas y esta es la temporada 15 de Perdido Seréter. ¿Qué me decís? ¿Qué no parió? ¿Qué no parió? Mendieta como dice como dice este como se llama Inoduro Pereira. ¿Tenés vaso ahí para brindar? Bueno, brindamos. Les queremos agradecer a todos por seguirnos acompañando y que el programa siga no el aire pero que siga. Perdón Metal King que está todo en el programa. Hablando de cineastas. Ahora, bueno, vamos a arrancar con este Earth Trek hablando del viaje que hicimos con el profesor dinosaurio y nuestra señora esposa y madre a los Estados Unidos antes con un poquito de música. Música que tiene que ver con Disney. Hay una canción de la película Pinocho que Disney adoptó como la canción oficial de Disney que es When You Wish Upon A Star que es este ¿no? Hay gente que la hace mejor. No quería pasar la versión normal así que encontró una versión hecha por los Muppets en la década del 80 con Mark Hamill de invitado Harto Dito C-3-8-U-A-C Mark Hamill hace de Mark Hamill y de Luke Skywalker. ¿Te das cuenta que eran los años 80 y ya estaban prediciendo Disney Disney Star Wars? Vamos con eso y después empezamos con este relato del viaje. Ya seguimos. ¡Claro Dios en el Eterno! ¿Vio la guerra de las galaxias? Sí. ¿Qué tiene que ver? Igual. Le tiramos, le tiramos y no le pegamos nunca. Ok, that was really wonderful. Ok, Luke, you're next. No, not me. I'll go get my cousin. ¿What? ¿Eh? No, but me. El espacio, la frontera final. Pero por ahora no podemos viajar al espacio, así que les presentamos crónicas de viaje por diversos rincones de la Tierra. El Congo, Haití, Suecia, Punta Rieles, Earth Trek, la frontera a la que podemos aspirar. Sección declarada por el Ministerio de Agricultura, Galería y Pesca como 100% nivel de Julio Alonso. Bueno, lugares ñoños para ir, Estados Unidos tiene que ser uno, ¿no? Ajá, estoy viendo ñoños. Sí, estás viendo ñoños y una mother of ñoños y wife of ñoños. Me preguntabas qué tal estuvo el viaje hoy, antes de empezar a grabar, y te dijimos que sencillamente es fantástico. Además, el viaje nos cambia a todos, y en particular cambió a mi señora esposa, porque no solo se dejaba sacar fotos, pedía. Y ahora pide para sacarse fotos acá también. También quiere volver cuanto antes a Disney, así que la cambió para más caro también. Era uno de los lugares que ella tenía el sueño de toda la vida, el sueño de toda la vida de conocer, y bueno, yo fui cuando tenía 14 años, hace ya 23 años, y bueno, ahí está el azafato parecido a Benedict Cumberbatch. No se parece en nada a Benedict Cumberbatch. Se parece a Benedict Cumberbatch, mirá el azafato. No se parece a Benedict Cumberbatch. ¿De lejos? Para mí se parece a Benedict Cumberbatch. Me falta pedirlo, además. Este, era uno de los lugares que ella siempre quiso elegir, yo quería volver y quería llevarlos a ellos a conocer. Bueno, acá estamos viendo, nadie está viendo nada, porque es un podcast, pero yo te estoy mostrando fotos. Acá estamos viendo. Acerca es el micrófono, la cervecita Heineken en lata, en el avión. A mí me preocupaba tu salud. ¿Mi salud? Sí. ¿Porque iba a explotar de tomar cerveza? Sí, sí, concretamente eso. Mira, si me tomé una cerveza por día, salvo algún día que tomé dos o tres, fue mucho. Y algunos días ni tomé. Este... El momento que gritamos Miami, cuando pasamos por encima de Miami, aplastándome de Madrid. No fuimos a Miami, pero gritamos Miami, tipo Ricardo Ford. Y aplastamos a Miami. Vamos a elegir alguna foto después para colgar. Bueno, arrancamos el viaje con... Bueno, estuvimos en un hotel de Disney, pero arrancamos el viaje con un poquito de preocupación. El profesor dinosaurio se había agarrado un empacho de madre y señor mía en las fiestas. Antes de las fiestas, en realidad. Antes de las fiestas se siguió, antes de las fiestas se pagó por un rato y... Y no se había... Y no, sorpresa, se estaba agarrando. No se había curado. Se fue de viaje con dolor de panza, pero ya había visto a la doctora, le habían mandado una medicación, no sé qué. Vamos. Hubiera estado muy bueno que te quedaras. Pasó el viaje de avión mal. Él no se acuerda porque durmió, pero pasó mal. Pero yo lo pasé bien, no me dolía. Sí, bueno, pero pasaste mal. Haceme caso, pasaste mal. Y cuando llegamos a Orlando, bueno, a las afueras de Orlando, pero en realidad, los parques... Fuimos a un hotel de Disney y están en lo que es el área metropolitana de Orlando. No Orlando, la ciudad. Se sentía mal, pero un poquito mejor. Bueno, está bien. Llegamos un día de nochecita y nuestro primer paseo, nos alojamos en el All Star Movies Hotel de Disney, que está todo decorado con cosas de Toy Story, Mighty Ducks, los dálmatas. A nosotros nos tocó la sección dálmatas, incluyendo afuera un hidrante gigante. Por si quieres hacer pipí, ves acá te estoy mostrando las fotos. Nuestro primer paseo con el profesor dinosaurio era la NASA. Yo ya había ido con el adolescente, quería llevarlo él, porque él además quiere ser ingeniero aeronáutico y aeroespacial, ¿verdad? Y dijimos, vamos a ir. Ya podés ver en la foto que te estoy mostrando que tiene cara de no estar muy bien. No, tengo cara de dormido ahí. No, pero además tenés cara de no estar muy bien. Vos también porque te estabas metiendo la edición de los ojos. Llegamos al Kennedy Space Center, que vos no visitás la NASA per se de una. Tienen un parque creado, los locos, que es el Kennedy Space Center Visitor Center, que está a unos kilómetros de Cabo Cañaveral, hoy Cabo Kennedy, donde vos tenés cohetes de verdad mezclados con algunos, todos esos cohetes que estoy mostrando en la foto acá, cohetes de verdad mezclados con algunos que están replicados, pero tenés documentales, tenés documentales, tenés charlas por otro lado, y parte del paseo, incluso es subirte a uno a uno que sale cada 15 minutos, que te lleva al verdadero centro espacial, donde vos ves las cosas de afuera. Podés garpar para ir adentro, adentro de verdad, pero ese sería mucho más, y no creo que valiera tanto la pena. Ibas a ver botones. Claro, iba a ver botones. Porque acá ves cosas de verdad. Estuvimos en una parte de visitantes que tienen adentro del compuesto, del... El Coso, que es donde está un cohete Saturn V. No, no, y además estuvimos al lado, pasamos por el lado del edificio administrativo. Sí, pasamos por al lado de un edificio que es donde ensamblen lanzaderas y eso, es el edificio de un solo piso más alto del mundo, porque no tiene pisos, porque es un calponzote, y mide como 56 pisos el Coso. Fantástico. O sea, es una grosería. Bueno, vimos cápsulas, trajes de astronautas. Soliuses. Cosas rusas también, etc. Y fuimos a una charla con un astronauta, el astronauta que en este momento no me estoy acordando del nombre. Roberto. Pero el tipo voló tres misiones de lanzadera espacial, una de las cuales recién ahora se pudo decir para qué agencia de Estados Unidos era, porque había sido para la CIA. Era un coso de mapeaje para la CIA. Parece el de Modern Family. No se parece en nada al de Modern Family. Podemos charlar con él, sacarnos una foto con el tipo. Es tu padre ese. Sí. No, el que no tiene barba. Re buena onda el hombre, retirado ya, ¿no? Aparte el loco, ahora tiene un negocio de restauración y vuelo de aviones de la Segunda Guerra Mundial. Bien. O sea, próximamente lo veremos en History. Porque decía que cuando viajaban el día antes de los vuelos en el Coso. El trabajador. Sí, el trabajador. Tenían un F-18 a su disposición para viajar a cualquier lado. Les prestaban un jet, o sea, tipo, bueno, y contó con todo el asado que hacían antes de la misión, un montón de cosas. Y bueno, y le deseó suerte al profesor de Nosorio en su carrera como ingeniero. A todo esto el profesor de Nosorio se estaba sintiendo más o menos, pero la iba piloteando, ¿no? Te me mejoró. Me mejoraste. Ahí está el edificio, te estoy mostrando el edificio. Ese no es el desemblaje. ¿Es ese sí? No, ese es el desemblaje. No, es este. Esas son las puertas que se abren. Bueno, vimos el tractor donde llevan los cohetes y las cosas, que es una cosa que cada oruga es del tamaño de un camión. Este, bien. No sabés lo que era eso. Ahí está. Mirá, acá estamos, las orugas desde el lado del coso, que no tiene marcha atrás, tiene dos cabinas. O sea, entonces, cuando hay que... O para un lado o para el otro. O para el otro. Bien. Pasamos también por galpones que están alquilados a SpaceX, una de las compañías privadas que trabaja en viajes espaciales. Es de Iber. Es el de Elon Musk. Sí. Creador de Iber y Paypal y eso. Bueno, reproducción del centro de lanzamiento de los Apolos y todo. que si sos un ñoño como nosotros, se te pida en tu un lagrimón. Porque aparte, te empiezan a pasar audios, se van prendiendo todas las luces y las cosas en secuencia. Tenés las camperitas de la gente de IBM que trabajaba. Yo incluso ahora acabo de ver Hidden Figures, las matemáticas de la NASA, que está un poco falseada la historia, pero está muy bien. Bueno, el cohete Saturn V es una monstruosidad, es un edificio. Estás parado enfrente de una cosa que es... Sí, acabamos de ver el tiempo que tuvo mi padre en sacarse fotos. Sí, porque estabas en baño, sí. Bueno, la gente no lo está viendo, es espantoso esto, pero bueno. Alguna gente lo está viendo. Sí, alguna gente lo está viendo. Bueno, y paseamos mucho por la NASA, fue realmente un paseo fantástico. Todos los trajes de las diferentes. Esos trajes realmente parecen de película y no de... Estos trajes más antiguos, porque son los trajes de las misiones Mercury. O sea, para ustedes que no los están viendo, parecen de película de los 50 más que traje espacial de los que hemos visto. ¿Por qué? Porque es un traje espacial de los 50. De las primeras misiones que hizo NASA cuando ni siquiera era la NASA, la NACA, y eran vuelos suborbitales. ¿Qué significa la NASA? National Aeronautic Committee, no sé cuánto. Comité, sí. Bueno, la verdad fue algo fantástico, podés tocar una roca lunar, montones de cosas. También nos sacamos una foto con una chroma screen, que mi padre se tuvo que poner una camiseta. Sí, acá está la foto. Es una foto con pantalla verde, pero yo tenía una remera verde. Entonces, me falta parte... Y me dicen, señor, ¿no tiene una camperita o algo? Sí, pero también es verde. Yo alfalfa, en todo. Pero era verde oscuro y no se jodió. Bueno, el día tuvimos un pequeño problema acá porque nuestro viaje a la NASA incluía una segunda parte, que era un paseo en... ¿Viste esos lanchones con el ventilador gigante? Son fantásticos. Toda mi vida quise andar en uno de esos y decir a pa. ¿Habíamos pagado por eso? Cintia, no fue esta parte del viaje a la NASA, eso, porque no interesaba. Llegamos cinco minutos tarde al parking y el chofer nos dejó tirados. Después la gente del turno volvió la plata y eso, pero una calentura. Lo bueno fue que como nos apuramos para salir, no habíamos podido ver toda la NASA y una señora muy buena de la entrada del Kennedy Space Center nos dejó volver a entrar. Y comimos churros del espacio. Comimos unos churros en un food truck. Podíamos volver a entrar y ver un montón de cosas que no habíamos podido ver. Y la verdad eso estuvo bueno. Acá estamos con los churros. Al otro día... Qué bueno el camión de... El camión Rocket Fuel. Que se llama Rocket Fuel, sí. Bueno, también paseamos Diney. Diney tiene todo un complejo con los diferentes hoteles que está todo relativamente cerca de los parques. O sea, vos tenés los hoteles tranqui, como estábamos nosotros, así económicos, que son los All Star Resorts. Uno que es movie con cosas de películas. Uno que es music, todo con cosas musicales. Y uno que es Sport, que es el más pedorro de todos, porque tiene pelota y raqueta y eso. Y de ahí para arriba tiene cosas cinco estrellas con lagunas y eso, ¿qué? Y hay un parque al que nadie lleva que es el ESPN World of Sports. Sí, tiene un parque de deportes. Y vos tenés Omnibus, una paradita de Omnibus en cada hotel. Y vos decís, hoy voy a Magic Kingdom, que es el clásico. Hay un Omnibus que te lleva ahí. Voy a Epcot Center otra vez. Y además hay un lugar que se llama Disney Springs, que es como una especie... No, es una especie de shopping al aire libre, con tiendas, restaurantes y todo eso, donde vos podés ir a pasear de noche, comer y eso. Había una tienda entera de Star Wars, que estaba buenísima. ¿Precios? Precios en las tiendas, había de todo. Había cosas que se dejaban comprar y otras que decías, caramba. Pero para todos los hombres, hay una cosa muy peligrosa en los parques de Disney. ¿Qué es? Que es, si vos te estás alojando ahí, la llave de la habitación y para entrar a los parques demás... Es una bandita. Es una bandita. Acá te estaba mostrando una foto con nuestras bandas, que normalmente es gris, pero si vos de antemano, cuando ya tenés hecha la reserva, mandás para que te la customicen, elegís el color, a guirá de quién es la naranja, piloto, roguilde, y te ponen el nombre. Y de hecho, cuando pasás por un coso, te dice bienvenido fulano o qué. Eso también se puede usar para comprar. Vos asociás una tarjeta de crédito a tu cuenta de hotel y pagás con eso pasándolo a una maquinita. Es un peligro. Es un peligro. Cuando vos no estás manejando dinero o manejando el plástico... No te das cuenta de lo que estás gastando. No te das cuenta. Yo me rehusé rotundamente a usarla para comprar nada. Las usamos para... Ni siquiera cuando era algo de 0,99 dólares. No, porque no había asociado la tarjeta. No asocié la tarjeta de la cosa del hotel. Cuando yo tenía que comprar algo, pagaba con plata. Y en alguna oportunidad que me había quedado sin cambio, pagaba con tarjeta. Pero pagamos con plata casi todo en Disney. La comida en los hoteles y en los parques tiene extremos. Tienes lugares que son autoservicios, que pasás por la cosa y pedís un hamburgueso o qué. Y tenés restaurantes al lado. No pisamos ninguno de esos al lado. Estuvimos a punto. Estuvimos a punto, pero no lo hicimos por tus problemas estomacales, creo. Pero una de las cosas que hicimos, si es un consejo para alguien que viaje, hay formas de... Por ejemplo, por 10 dólares comías... Menos de 10 dólares, 8 dólares comías una buena comida por persona. Que en Estados Unidos está bien. Pero empezás a sumar... Estás hablando de comida... Sí, no, comida te digo una hamburguesa, eso. Empezás a sumar bebidas y desayuno y esto y lo otro, y lo otro, y lo otro, y se te va toda la mierda. Hay una cosa de Disney que es el plan de comidas, que te dan créditos de comida para usar durante los días de la estadía. Pero yo decidí no usarlo porque 3 de los días de la estadía... Tenés que pagarlo todos los días que estás y 3 de los días no íbamos a estar en el Disney. Porque íbamos a ir a la NASA uno y otros 2 días íbamos a ir a Universal, que es otra empresa. Entonces nos iba a terminar sobrando, íbamos a comprar cosas porque sí, decidí, creo que me fue mejor comprar todo. Una cosa que era el consejo que iba a dar para el que pueda querer hacer este viaje. Para el desayuno o para otros snacks y cosas, te dejan comprar cosas en algunos supermercados que te llevan a la habitación del hotel. Compramos cereales, bols descartables, cucharitas, pack tipo refruta, ¿viste? Agua mineral en botellitas chicas, un montón de cosas para la habitación del hotel. La compramos, la pagamos online y nos estaba esperando en el hotel cuando llegamos. Fui y dije, ¿me llevó algo a mí? Sí señor, habitación tanto, la llevaron. Y por lo que nos hubiese salido el desayuno de 2 o 3 días, desayunamos 7. Bien. En los parques sí, vos te podés llevar comida preparada. Hay gente, por ejemplo, nuestra amiga Alejandra fue al mismo tiempo que nosotros, que fue antes y se fue después, tuvo más tiempo viajando. De hecho, nos encontramos en uno de los parques. Sí, sí, lo sé. O sea, dificilísimo, pero nos encontramos. Ella estaba en una casa con su familia y una familia amiga y maneja. Entonces, podían ir a supermercados. Yo no manejo, Sinte no maneja, Gabriel menos. Entonces, eso... ¿Eh? No, no tengo. No sé manejar. Sí, sí, tengo el curso. No, no, estás pensando en otra persona. No sé manejar. Bueno, yo se regaló el cumpleaños. Sí, me regaló el cumpleaños ahora el curso, pero no, no... Pero tu hijo te presta la camioneta para aprender y todo. No, estás pensando en otra persona. No sé manejar y bueno, no tenemos esa opción. Pero la opción de comprar cosas, cuando vas a planear un viaje así, hay un montón de sitios de personas que van cuatro o cinco veces al año y tienen todos los piques. Vuelvo a la pulserita. La pulserita también sirve para reservar con una aplicación entradas más rápidas a los juegos. O sea, el otro día me preguntaba a Garú si es muy caro el parque adentro. No, una vez vos ya pagaste la entrada, adentro entras a los juegos, otro no haces el que quieras. Pero los juegos tienen colegas larguísimas muchas veces. Otros no. Hay una cosa que se llama el Fast Pass, que son tres por día, que los reservás con la aplicación. Bueno, de mañana, entre tal hora y tal hora, puedo entrar rápido a Piratas del Caribe. Tal hora, tal otro, no sé qué. Y pasás con la pulserita y no haces cola. Incluso estos sitios te recomiendan que hay cosas que no tenés que usar el pase rápido. Por ejemplo, un juego de Star Wars, que es este... Star Tours. Star Tours. Y en ese momento te escaneaban la bandita y ponían en una pantalla, era un aeropuerto. Un espaciopuerto. Un espaciopuerto, sí. Y en la pantalla ponía... Aparecí yo, decía Gabriel Uruguay. Claro, pero más allá de eso. Vos pasás por el mismo lugar donde están pasando la gente que hace la fila larga, pero pasás más rápido. Pero en este lugar, toda la fila es el espaciopuerto. Y ves así tripio, arreglando algo. Y hartudito, y ves detallecitos. O por ejemplo, uno que es de Twilight Zone, que es la Torre del Terror. Todo el lugar es un hotel antiguo de Hollywood de los 30. Y vas viendo todos los detallecitos. En otros, no vale tanto la pena lo que hay en la fila y es entrar y darle para adelante. Bueno, primer día en los parques de Disney, fuimos a Epcot Center. Epcot tiene todas las cosas del mundo del futuro, Disney y eso. Pero igual tiene mezcla, porque tiene, por ejemplo, conocimos a Baymax de Bifilo 6. Claro, pero no es cosa clásica de Disney. Es clásico actual, digamos. Claro, pero no es de tipo... Disney tenía esas cosas del mundo del futuro en Epcot que era genérico. Sí, sí, y era el mundo del futuro como lo veían en los 60. Claro. Bueno, encontré un compañero en restroom, que era cuando a Rose le da ganas de hacer pis o algo. Ahí está. Y también tiene toda la parte de países. Tipos de pabellones de la rural, pero buenos. Una pirámide azteca mexicana, todo un pueblo noruego, que ahora tiene cosas de Frozen. Bien. Este... Y acá vemos a unos vikingos, béisbolos vikingos, que yo tenía más barba que ellos. Pero me dejaron sostener el escudo. Pesaba esa porquería. Iba con la barba del dentro. Pesaba esa porquería. Fuimos a un montón de juegos lindos acá, como un simulador del espacio. Ese es genial. Un simulador de que sos una crew, un cohete que va a armarte. Un cojo que se llama Zoring, que vas como una especie de... ¿Viste las sombrillas voladoras? Sí. Pero vas adentro de un lugar, tiene una pantalla 3D, re pelotuda, te vas moviendo, y de repente cuando vas por el agua, sentís como... Brisa marina, ese tipo de cosas que está genial. Son todas esas cosas de Disney y de mostrar el mundo, y de viajar por el mundo. Por ejemplo, el pabellón mexicano tiene a los tres amigos adentro, con Pancho Pistola y Zacarioca. O sea, hace 30 años lo tiene. Sí, claro. Más o menos, un montón de cosas. Nos compramos gorrito. Ay, por Dios, mi cara de... Y ahora que Star Wars es... De Disney. Gabriel tiene gorrito de Mija y de Bebocho, y yo tengo gorrito Disney. De Artudito, y a Cintia le compramos unas orequitas de mini con vinchita y lentejuelas. Muchas gracias. Bueno, acá es cuando empieza la debacle. Ay, ay, ay. El profesor Dinosaurio se empezó a sentir cada vez peor. Ahí quería yo cuando era chico. A Pancho Pistola, ese amigo. Se empezó a sentir cada vez peor. Cada vez peor. Y terminamos varados en la sección de Alemania. A vos te fue bien a la sección de Alemania. Porque fue tomar cerveza. Voy por estar tomando cerveza. No, pero eso fue un rato nomás. Profesor Dinosaurio entró y salió del baño 48.000 veces, se quedaba muchas veces. No vamos a ir en detalles. No, mejor no darlas. Pero se sintió muy mal. Tanto que, después de un rato, se quedaba sentado. Pudimos ver un par de cosas más con Cintia. Y él se quedaba sentado afuera. Y finalmente, vimos que estaba mal. Porque él a veces es un poquito exagerado. Como yo. Vimos que estaba mal realmente. No encontraba la enfermería en la app con el mapa que tenía. Y decidimos ir a lo que sí podía encontrar, que era el centro de asistencia al visitante. Que estaba en la otra punta del parque, en la entrada. Bien. Atravesamos todo el resto del parque para saber porque el profesor Dinosaurio realmente se sentía mal. Te puedo decir que atravesamos las partes de Inglaterra, del Reino Unido y de Canadá y no miró por los costados. Yo igual, en un momento, yo no tenía ni idea de que estaba buscando la enfermería. Sí, no, no, estabas, estabas medio oído, pobre, no tenía ni idea de que estaba pasando. Yo sabía dónde estaba, creo que en un momento te dije. Está, pero no presté atención. Bueno, llegamos, súper amable la gente del parque. Una cosa de todos los parques, sí, estás garpando, es cierto. Pero el servicio es bueno. Pero en todo momento la magia de Disney es la magia de Disney y no es joda. La persona más cínica va a sentir la magia de Disney adentro. Toda la gente tiene un cartelito de dónde es, porque hay gente de muchos países que trabaja ahí, e incluso un cartelito que dice si hablan español o portugués, brasileño por todos lados, digo, de visitantes. ¿Y tiene que trabajar? No, no, pero visitantes sobre todo. Bueno, ahí hay un camión arrancando. ¿Camión? Sí. ¿Alguna vez fue una camioneta? Nos hicieron pasar a una habitación donde sentaron a Gabriel, llamaron a los paramédicos y los paramédicos le empiezan a revisar, me dicen, bueno, ¿sufre alguna enfermedad? Yo no sé qué, estaba un poco mal del estómago, pero sabía que ahora empeoró, tal cosa, no sé qué, le toma la temperatura. Este chiquilín tiene 103 grados Fahrenheit. Todo mierda son 103 grados Fahrenheit. Pero el loco me dice al mismo tiempo, mientras yo googleo, wifi en todos lados no tiene, mientras yo googleo, está muy grave, está la con esa temperatura, eran 40. Me puse blanco, no tenés idea cómo me puse. No, 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 no. ¿Te puedes imaginar? Sí, sí, por supuesto. 40 grados, una persona, está por quedarla. Se están desnaturalizando las proteínas del cuerpo. Y nos dicen, bueno, ustedes tienen dos opciones, hay una clínica dentro de los hoteles, que es como un primeros auxilios, que los podemos llevar y ahí, si hay un doctor, o pueden ir al pueblo más cercano, que nosotros los llevamos, no hay ningún problema, este. ¿Al pueblo más cercano o no? No, 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 hay un pueblo más cercano, que fue todo más fácil porque nosotros éramos huéspedes de Disney. Este, probablemente si no te estás quedando un hotel de Disney te lo complicaran más la vida. Y ahí hay una sala de emergencias y ahí te tienen que atender, vos tengas un peso en el bolsillo o un millón de dólares. Este, está perfecto. Pero primero los vamos a llevar, nosotros decimos, mira, nosotros tenemos seguro de salud, contratamos un seguro de viaje, que llamamos a nuestro país y nos mandan un médico local, ya está cubierto. Los vamos a llevar primero a la enfermería, este, la enfermería es donde estaba, a tres metros de donde habíamos salido, escondida atrás del pavillón de México. Tres metros no, pero una cuadra. Yo en mis nervios no lo había encontrado en el mapa. Nos llevan hasta ahí, nos llevan una camioneta a un empleado, un latino, Nick, Nicolás, Nicolás, se llamaba. Duruguay. Ahora contamos lo de Duruguay, que era latino, criado en Nueva York, nacido en Nueva York, pero había pasado, hablaba un poco de español y más o menos, nos llevan por atrás del parque. Vimos la parte de atrás. Qué divertido. ¿Qué ves? Tipo, la pirámide de atrás, como se llama, concreto, no sé yo. No, ni siquiera. Llegamos a la enfermería donde nos atiende un enfermero, enfermero le gana a paramédico, siempre. Siempre, siempre. El enfermero dice ¿qué le pasa? Bueno, explicamos. Le toma la temperatura, no, este chiquilín no tiene fiebre. Aparte, cuando el paramédico me pregunta ¿tiene fiebre? Yo digo no, porque yo le había tomado la fiebre con la mano y con 40, te imaginaba que tenía que estar hirviendo. El enfermero dice este chiquilín no tiene fiebre. Le toma otra vez la fiebre, estaba con el de la oreja, que ya son comunes, y luego con el de la boca. No, este chiquilín no tiene fiebre. ¿Aquí como que se ve del de la oreja? Me volvieron los colores, todo, ¿no? Caen los paramédicos. ¿A cómo que no tiene fiebre? Yo una cara de groto mirándonos. El paramédico agarra el papel que yo le había firmado de la atención y tacha la temperatura y pone la temperatura nueva. Volvemos al hotel, llamamos al seguro. Acá demora, pero cae un médico. Por suerte, Gabriel sabe inglés, entonces pude responderle al médico americano y todo. Lo hiciste dormido, pero respondiste igual. El loco dice, no, esto es una boludez, acá tienen esta medicación, yo revisé qué droga era y todo para ver si, aparte que con 12 años el tamaño que tiene ya toma medicación de adulto. Sí, sí. Al otro día estaba a 0KM. Nos quedamos ese día en el hotel para asegurarnos todo y decidimos que los últimos dos días que íbamos a hacer en dos días los dos parques universales lo íbamos a hacer en uno. En algún momento pensamos que... Te hablaste de Uruguay. Perdón, en algún momento pensamos que íbamos a tener que volver a Uruguay. Por supuesto que la salud de él está primero, pero también era cortarle el viaje a él y todo. Por suerte, estaba guardado. Bueno, cuando volvíamos del parque que estaba unos 15 minutos, 20 minutos del hotel, vamos en la camioneta con Nick, loco reamable, quiere que le baje el acusado, que lo prenda, que apague la música, que no sé qué. Y entró a charlar, bueno, ¿dónde son ustedes? No sé qué. Yo, somos de Uruguay. El tipo entendió que el país se llamaba Duruguay. Nunca en su vida había oído hablar de Uruguay. Ni tampoco de Duruguay. Lo cual no me extraña porque el sistema educativo de Estados Unidos es medio flojón con eso, en todo eso. Y bueno, ahí fue el chiste recurrente para todos los colquias que tenemos. Básicamente todo lo que hay abajo de Estados Unidos es en México. Yo qué sé, pero de un tipo que por lo menos era latino podías esperar algo más, ¿no? Pero no. No. No, es verdad que no. Bueno, después el siguiente día es, ya dijimos, descansamos, fuimos a la pileta, paseamos por el hotel, no sé qué. Bueno, acá tenés para Munecia la sección de cupido motorizado. Bien. De cupido motorizado. Este, quedamos tranqui, no sé qué, fuimos a la sala de maquinitas, como hay en cualquier hotel de estos, ¿no? Ay, sí, me encantó el juego de David en la Segunda Guerra Mundial. Fuera, esperándose. Y al otro día volvimos a los parques. Para todo esto, ¿el hotel qué incluía? ¿Alojamiento nada más? El hotel incluía el alojamiento, habíamos comprado el paquete de los parques también, incluía el traslado de los parques. ¿También tenía un arcade? No, piscina sí. ¿Tenía tipo un bar o tenía...? No, pero el bar y la maquinita lo pagás aparte. ¿La piscina sí estaba incluida? No, es un tres estrellas, incluye la piscina, ¿viste? Tiene dos piscinas, de hecho, creo que en este momento por temporada baja solo estaba abierta una o una abría más tarde. No lo usamos mucho, lo usamos ese día que no fuimos a un parque porque la idea es el último día. No, lo usamos un día que sí fuimos a un parque. Está una bestia. Porque la idea es levantarlo lo más temprano posible y aprovechar. Los parques abren tipo nueve, diez de la mañana y cierran nueve, diez de la noche menos, creo que es Disney Hollywood Studios que cierran más temprano, que cierran como las siete de la tarde pero una vez por semana un parque abre más temprano o cierra más tarde. Entonces yo había calibrado toda la visita para aprovechar al máximo los horarios. Es un estudio poder visitar todo. Sí, 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 y tenés que ver qué querés visitar vos, qué juegos le interesan a la familia y todo. No es lo mismo que viajes con un niño chico o que viajes con un adolescente el desfile de todos los días no me interesa ver ni una vez. No creas, vos sabés, es lindo. Hay desfile de Star Wars. Hay desfile de Star Wars también. Ese sí lo querés ver. Sí, ahora sí. Ahora que hay. Bueno, en Epcot Center había un par de cositas de Star Wars pero eran menores. En Disney Hollywood Studios que es el que es el dedicado al cine. Es precioso. Y es dedicado no solo al cine sino que es dedicado a algunas cosas por ejemplo están los Muppets, ahora está Star Wars y eso y ahí va a estar dentro de un par de años se lo están construyendo el Star Wars Land, toda una parte del parque dedicada. Tiene un museo de Star Wars. Tiene una parte de exposición de Star Wars. El episodio 7 pero... Bueno, está porque es lo reciente. Todo el lugar tiene como el glamour del Hollywood antiguo. Este... Tiene parte de Indiana Jones. Mirá lo que es este tanque ruso en Indiana Jones. Tiene un espectáculo del balcón de Indiana Jones. Indiana Jones hace mil años. Porque esto era MCM. Esto era MCM Studios. Disney lo compró y lo hizo Disney y Hollywood Studios. No creo... No sé si... Era un tanque ruso. Era un tanque ruso, sí. Este... Bueno, tiene el espectáculo de los Muppets en 3D que es re divertido. Y tienen la Academia Jedi. ¿Está un vestido Enrique? No. Son los Muppets de San Mestre. Pero están los dos viejos del balcón. Steddy y... No me acuerdo cómo se llama el otro. Salen partes 3D en pantalla y partes son Muppets de verdad que salen de los lugares. Bueno, te podés sacar fotos con los... Bueno, una cosa interesante hay fotógrafos profesionales de Disney que te sacan fotos con los muñecos, con la gente de traje y todo. Pero esa gente tiene un asistente que te tiene que sacar una foto con tu celular o tu cámara y se las das. Luego de sacarte fotos con la cámara de Disney te escanean la bandita y eso queda asignado. Vos podés pagar o una guita X que es un montón para poder descargarte todas las fotos que quieras o podés comprar fotos puntuales. Nosotros, por ejemplo, compramos la foto en que estamos parados delante del castillo de Magic Kingdom y compramos una con Kylo Ren que estaba linda. El resto habían quedado bastante bien con nuestro celular. Así que... ¿Qué tiene también? Tiene un paseo por las películas clásicas. Vas pasando por películas de vaqueros, por películas de terror y todo con guías que van hablando... con animatrónicos y con guías que van subidos al carrito que es una especie de tren que van hablando, que actúan, que de repente... Uno muere. una es una guía que es la guía oficial que trabaja en Disney pero que de repente en la parte de las películas de los años 30 aparece Maxi Malone y secuestra el carro y después termina en la parte de Indiana Jones y se quiere robar una joya y muere el actor y lo cambian por un esqueleto. Sí, te gritó, vos se animás a ver porque estabas haciendo fotos. Porque estábamos sacando fotos, nos cagó de grito. No, porque estabas sacando fotos con flash. Cintia disfrutó de la parte del mago de Oz con los manchkins y eso. Está, como te decía acá también en Disney College Studios está lo más grueso de Star Wars. Hay una parte que se llama el Star Wars Launch Bay que tiene una sección de cine... La de artificial ya veo. Sí, estaba la vuelta de la foto. Una sección de cine donde te pasan como una especie de tributo a Star Wars de los objetos de las películas y eso. También tiene personajes para sacarte fotos. Ya was. Estaba... Bueno, mientras se hace en la fila aparecen unos Stormtroopers de la First Order y entran a apretar a la gente. Muévanse, muévan a ver documento, documento. Me vino como... Yo sé que no viví esa época pero me vino como un flashbackcito de Razzia. Después la viví pero no saliendo. Y entrás a ver a Kylo Ren y a Chewbacca. Chewbacca es realmente un tipo con zancos y todo, con la altura. En una especie... El setting, la ambientación, la decorado es la base de la resistencia de PS7 porque es la época de las precuelas. No llegamos a tiempo como para que hubiera mucha cosa de Rogue One sí en venta, sí en venta, pero no en la ambientación porque acababa. Todavía estaba en cartel el Rogue One. Y el Kylo Ren tiene el modificador de voz y cuando vio que Gabriel tenía el gorrito de B8 le dijo veo que tu corazón está con la resistencia y lo empezó a apretar. Tené cuidado, tené cuidado. Bien metido en personaje. Viste que te decía hoy que... Yo es que le hice mi saludo pequeño fascistita y no... Viste que te comentaba hoy que todo el mundo tiene el cartel del país o estado de donde son. En las partes de Star Wars no tienen un país, tienen un planeta de Star Wars. Fulanito Coruscant, Fulanito Tatooine y no te digo que toda la gente pero mucha de la gente que labura en las partes de Star Wars es fan de Star Wars. Están copados, yo andaba una remera bailando y me la elogiaban y te das cuenta que no era porque era el laburo de ellos. Porque había otros que estaban así tranquilos y... Bueno, parte ambientada como Cantina Alien con yaguas, medio alto algunos de los yaguas. Mientras yo me estaba sacando una foto le pedía a Gabriel que me sacara una foto acodado en la barra de la cantina, viene un yaguas y lo tantea para sacarse selfie. Están reen personajes los locos. Me acabas de llevarse el celular. Sí, yo tenía miedo que quería llevarse el celular el yaguas. Porque viste cómo es el yaguas. Es un yaguas. No todos los yaguas, ningún yaguas nace chorro. No todos los yaguas. La verdad, muy bueno. Lo que sí tenían de Rock One era algunas armaduras de los troopers playeros, ese tipo de cosas. Bueno, la tienda, la tienda no se ve lo que hay. De todo. De todo hay. Yo compré, créanlo o no, además de algún muñequito chiquito y los gorros, me compré un pin de la resistencia y un par de pinos para Gabriel. No, no, no me fui al carajo con los muñecos y eso. Me hubiese comprado un sable de luz si hubiesen tenido un sable de luz verde que no fuera el de look. Que no me gusta el mango, viste. Es el sable que se hizo en el suelo que se hizo en el suelo. Sí, es un pedor. Bueno, acá está la torre esta, el terror que te digo de Twilight Zone. Todo por dentro ambientado. Primero que es una torre gigante, de verdad. Todo ambientado por dentro como un hotel antiguo de los 30 abandonado. Te reciben y hay una presentación de Twilight Zone. No, perdón, eso era, no ajuste señal, no. Aparece Rod Serling. Son imágenes de Rod Serling de verdad, pero como esto fue hecho hace una par de décadas, la voz la hace otra persona. ¿No te das cuenta? Este, vas a subir al ascensor y te cuentan cómo es un ascensor que le cayó un rayo en un momento de los 30 mientras una familia viajaba en él y vos vas viajando. El carrito sube por un, ¿cómo se llaman? El pozo de ascensor, ¿no? Sube y de repente avanza para adelante y hay pantallas con pantallas más, todo parece posta. Y de repente llegás a otro pozo de ascensor, te suben, te suben, te suben, tiene 30 pisos de altura, no tiene pared en una parte y ves todo el parque, vas atado, ¿no? con cinturón y de repente baja un poquito más y desde el piso 26 se cae, cae, para, cae, sube, cae, para. Y no es la gravedad, es más rápido. No, 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 no. Vas con el culo levantado de la silla. Tenemos un videíto porque cuando te escanean con la pulsera saben quién quedó cada cosa. No garpé para bajar el video de alta calidad pero capturé el berreta como buen uruguayo y lo tenemos y las caripelas nuestras Enrique no saben lo que son. Bueno, pues está la escuela de entrenamiento Yeddy que es hasta los 12 años a mí no me creyeron que tenía 12 ¿Qué cosa? Me dice la señora le digo a la señora me creerá que tengo 12 no a menos que seas Benjamin Button me dice la señora pero Gabriel sí se enroló él y una muchacha eran los dos únicos para agua con pelo en la pierna porque los demás eran todos chiquitos bueno, miren lo que es este a té a té afuera de la parte de Star Wars el perrito y hay toda una actuación con un maestro Yeddy y dos Padawans todos vestidos con capas el Yeddy de Clone Wars que se te pone parte de armadura y ese tipo de cosas o de Rebels y el loco tienen todos micrófonos el loco que es el maestro Yeddy va hablando de cómo hay que enfrentar el lado oscuro yo no sé cuánto cada una de las Padawans de las aprendices o Knights tiene un grupito de niños y les van enseñando movimientos y están en una especie de templo Yeddy abandonado porque están huyendo de la orden 66 acá vemos a la otra muchacha este semi-adolescente y de repente del templo entran a salir Darth Vader Kylo Ren la Seven Sister una de las son visiones del templo pero que tienen que combatirlas este viste la Seven Sister una de las inquisidoras de Rebels no que de hecho la voz la hace Buffy este y les va tocando pelear contra las distintas cosas a ver le tocó contra la inquisidora este lo bueno vos tenés a todos los adultos mirando alrededor está el escenario y hay una cuerdita y entre la cuerdita hay un lugar para los fotógrafos profesionales de Disney que están sentados en silla de escritorio sin respaldo para ir girando todo el ron de cosas sacando fotos en la fila en la que íbamos yendo que teníamos que quitar para que la gente nos dejara pasar un cantito raro que hacían porque iban marchando de un lugar a otro hasta el otro escenario y el conde Padawans yo dije yéy niños esclavizados por la voz de Jedi por la voz de Jedi ves yo saqué un par de fotos pero me estaba pegando el sol de frente esta la retoqué un poco se ve bastante bien acá no pagué por otra foto porque esta me pareció que se ven bastante linda se lo ve a Gabriel luchando con el sable de luz es el famoso Jedi de Yor había un montón de Jedi de Yor porque es Florida porque es Florida clima como era invierno en Florida hacían 23, 24 grados te lo dirá pero Uruguay estábamos bárbaros pero no Uruguay en invierno Uruguay en primavera estábamos bárbaros no nos cagamos de calor y llovió creo que un día que en Florida eso estaba genial yo la vez pasada que fui cuando era chico fui en invierno ahí llovió todo el día llovió un rato para llovió un rato para yo también fui en invierno no, fui en verano quise ser fui en invierno de acá fui en verano la verdad bueno y hay un momento en que para volver a escupir para dentro del templo a todos estos muñecos en el lado oscuro le piden a toda la concurrencia que use la fuerza también te podés imaginar que use la fuerza ¿y el señor que hizo fotos de mí? sí, no sé donde tengo tenía una foto de mí mismo usando la fuerza durante ese momento me selfieé usando la fuerza pero no sé dónde quedó voy a tener que fijarme por eso tengo copias porque me te hago editando las fotos algunas las borro sin querer este bueno pues vimos como te decía el show de de Indiana Jones que es un show de de como se llama de dobles que los locos saltan corna y fuego y piña y eso está muy bueno el Star Tours ese paseo que te contábamos hoy de Star Wars no tuviste que correr delante de la pelota ¿no? no, el doble sí porque estás sentado en un coso en este coso de Star Tours vas adentro de una cabina de una nave y Akbar le encomendó a Arturito y a Citripio que se infiltraran en este coso de Tours Galácticos para ir a ver qué está haciendo el Imperio en tal lado entonces vas pasando por la estrella de la muerte por Tatooine tiene como 5 o 6 no sé cuántos escenarios vos, nosotros por tiempo lo subimos una sola vez sí, pasamos por por Jakku cuando estaban Finn y Jin y también en un momento estuvo Arbeider cuando se meten adentro del Destroyer está genial eso nosotros subimos una sola vez pero si te... ¿Tú a Cintia? divertidísima es más le encantaron los simuladores sí, los simuladores de vuelo fueron las cosas que más le gustaron y por ejemplo donde tuvo miedo fue ese que te contaba hoy de Epcot que estás suspendido en el cielo y volando eso le dio miedo pero le gustó la Torre del Terror nos recagamos de miedo pero nos gustó eso sí Gabriel quiere volver a la Torre todos queremos volver a Disney Gabriel quiere volver a la Torre del Terror a mí me alcanzó cada vez y gracias y gracias este acá tengo todas unas fotos de la Indiana Jones acá es donde va a estar el el próximo de Star Wars la parte de Star Wars que va a ser una parte entera dedicada bueno, parte de los Muppets todo eso el pueblo el pueblo de Tatooine que hay que hacer una tiendita por supuesto salís del juego y al final del juego está toda la tienda con todas las cosas para comprarse obvio ahí es donde me compré mi Tzu mi Tzu de Yahweh unos peluyes Spirro ahí para sacarse fotos no, no realmente tenés de todo este el siguiente y son a prueba de gordo y son a prueba de gordo y son a prueba de gordo bueno hay desfiles de Star Wars hay un show donde van saliendo los diferentes personajes Kylo Ren Darth Maul este Chewbacca la verdad son lindos momentos y al final de la noche en Disney Hollywood Studios hay este fuegos artificiales de Star Wars este que la verdad está muy bueno un museo de Disney hay un museo sobre la la carrera de Disney sobre Walt Disney y todo lo demás que está realmente muy lindo mi vaso de B8 que me compré tu de correr por una parte porque ustedes habían ido tipo 30 kilómetros más un espectáculo sobre agua si que cosa un espectáculo sobre agua con lásers y todo eso vos decís que los desfiles no están buenos si están buenos están buenos y valen realmente la pena este la verdad que nos divertimos este montones en Disney Hollywood Studios Cintia lo declaró su parque favorito a nosotros nos gustó mucho porque tenía cosas de Star Wars a rolete igual diría que Epcot fue uno de los parques que me gustó además Epcot para vos tiene un un extra porque no pudiste terminar de verlo bien este creo que acá la pasamos más lindo porque era el primer día que ver él realmente estaba bien de salud si entonces nadie está viendo las fotos no para nosotros estás en la misma posición en las dos fotos que había claro es mi posición de selfie o sea cuando yo agarro la cámara cuando yo agarro la cámara y hubo selfie es la cara de selfie y la posición no la cara de selfie por lo que más que como es así si este sabes que creo que ha quedado medio largo esto y Magic Kingdom Universal en Nueva York queda para para otra edición vale si te si te parece lo hacemos juntos también para que te vaya contando más bien bueno vamos a escuchar un poquito de música de Disney para liquidar este segmento la elegiste vos si vamos a escuchar a ver la vi ayer así que quiero escuchar Moana you are welcome con el señor Dwayne Johnson muy bien vamos a escuchar Dwayne Johnson que he rocks este vamos a horrible vamos a escuchar eso horrible 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 era el traje que tenía puesto ayer y el final del programa así que lo creo que estás tratando de decir es gracias 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 bien no 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 No, 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 no. What can I say except you're welcome For the tides, the sun, the sky Hey, it's okay, it's okay, you're welcome I'm just an ordinary Jimmy guy Hey, what has two thumbs and pulled up the sky When you were waddling, yay, hi, this guy When the nights got cold, who stole you fire from down below? Look at him, yo! Oh, oh, also I lasso the sun You're welcome To stretch your days and bring you fun Also I harness the breeze You're welcome To fill your sails and shake your trees So what can I say except You're welcome For the islands I pulled from the sea There's no need to pray, it's okay You're welcome Ha, I guess it's just my way of being me You're welcome You're welcome Well, come to think of it Kid, honestly, I could go on and on I could explain every natural phenomenon The tide, the grass, the ground Oh, that was Maui just messing around I killed an eel I buried its guts Sprouted a tree, now you got coconuts What's the lesson? What is the takeaway? Don't mess with Maui when he's on a breakaway And the tapestry here in my skin Is a map of the victories I win Look where I've been I make everything happen Look at that mini Maui Hey! Well, anyway, let me say You're welcome You're welcome For the wonderful world, you know Hey, it's okay, it's okay You're welcome You're welcome Well, come to think of it, I gotta go Hey, it's your day to say You're welcome You're welcome Cause I'm gonna need that boat I'm sailing away, away You're welcome You're welcome Today we can do everything but flow You're welcome You're welcome You're welcome You're welcome And thank you Hi Perdios en el Eter Wulwulwulwul Sabias que... En los parques Disney, nunca estás a más de 30 pasos de una papelera. Bienvenidos al final de este programa número 228. Largo, pero interesante. Largo, pero interesante. El resto del viaje quedará para otra entrega, como decíamos, porque se iba a quedar más largo. Largo y un poco de mirarme el ombligo, ¿no? Bueno, estamos contando un viaje. Pero bueno, la semana que viene vamos a tener la reseña de Logan, que se está estrenando estos días. Ya se estrená. Se estrenó el jueves 2. Sí, yo estuve en el cine viendo y ya estaban los afichos fuertes. Se estrenó el jueves 2, así que yo por lo de pronto voy a estar charlando la película, el profesor y nosotros también, no sé quién más se unirá. Yo voy a traicionarlos y voy a dar la de la de la muralla, que me llama más la atención en este momento. Tiene una pinta de pedorra. Pero es que me gustan las películas chinas. Me encantan las películas chinas. Pero tiene una pinta de pedorra. ¿Hoy? The Great Wall, de la de la muralla. Ay, sí, por ver. Es este... Me encantan las películas chinas. Las adoro. Cuanto más malas, más me gustan. Sí, especialmente todas las que son de estrozar. Y esta es la primera que es coproducción, debe ser horrible. No, esta no es coproducción, esta es totalmente china. ¿No no es coproducción? No, no, es china. Matt Damon está... O sea, lo contrataron a Matt Damon porque quieren venderlo. ¡Ojalá que haga Matt Damon! Ayer nosotras estaban diciendo que es la primera coproducción china. Es a medias con Warner. Pero no puede ser la primera coproducción china, debe haber cosas anteriores. Pero es la primera que hacen con... O sea, ahí lo deben tener, deben tener la distribución de Warner. Ah, no sé. Pero está, pero la película es un director chino, un guionista chino. Pero no me da para ir a verla al cine. Bueno, Hidden Figures hacía ver el cine y por suerte tenía cohetes espaciales y explosiones de cohetes espaciales porque si no hubiese roto mi regla de no ir al cine a ver películas que no tengan explosiones. Intento dentro de todo... ¿Mel Gibson estaba en marrón? Mel Gibson estaba horriblemente en marrón ayer, ¿viste? Tenía un pronunciado falso. Es bueno, Mel Gibson ya a esta altura, digo. ¿Está más allá de alguien en el mal? No, no, está más allá del bien. Del bien. Del bien. Bueno, vamos hablando de Logan, que va a ser la primera película de Wolverine que voy a ver al cine. Porque las otras no me llamaron la atención para nada. Es la primera película que mi mujer me dice que quiere ver. Porque quiere ver a Hugh Jackman. Porque le gusta veterano. Que es la última vez que va a ser que hizo el papel, dice. Aunque hace poco dijo que si lo dejan unirse a los Avengers, vuelve. Sí, lo escucho. ¿Viste la foto que está circulando por internet? Que son Hugh Jackman, James McAvoy y Michael Fassbender. O sea, Xavier y Magneto, jóvenes, sentados juntos. Y la siguiente foto es el mismo lugar. Pero viejo. Pero está en los veteranos. Es la entrevista más larga. Pero Hugh Jackman no, obviamente. La entrevista más larga del mundo. Bueno, eso va a ser el tema de la semana que viene. Y bueno, veremos si la otra semana seguimos con el Earth Trek. Yo quiero comentarles que 23 y 30 de marzo va a haber en el cine universitario una muestra de cine fantástico llamada Lo Fantástico al Poder, que lo organiza Gustavo Gabriel Aguilera. Es escritor, y bueno, tiene un programa de radio también, radio comunitarias. Y eso, va a haber cortos de cine fantástico y eso. Y cada día va a haber una charla sobre temas relacionados. El 30 de marzo está Santiago Angles, que es el muchacho de la comarca, que trae en juego esas mutaciones de mesa y eso. Y el 23 voy a estar yo. Esto es de noche, 20, 30, creo. Yo lo estoy viendo acá, dije, cine universitario. Si buscan Arte 21 en Facebook, van a encontrar la página de la organización que lo están sacando para ver los datos. 23 y 30. ¿Alguna cosa para comentar antes de que terminemos? No. ¿No? Bueno. Sí, sí. Sí, ¿qué? Algo que es completamente imposible. Si Nick nos está escuchando de Estados Unidos, saludos desde Uruguay. Saludos desde Uruguay para el amigo Nick allá en Orlando. Por Dios, por un momento pensé que estabas saludando a Nick, el de Gaturro. ¡Ay, no! ¡No! 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 Nos escuchamos la semana que viene en Perdidos en el Letras, porque ser extraño tiene su ciencia. Atención. La conexión intradimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede... En cualquier momento. La conexión intradimensional se encuentra en la línea de 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 la Gracias por ver el video.